TIFI NOTICIAS La verdad es que me considero un tío con mucho sentido del humor, muy cachondo, yo siempre a la gente que me dice es un tío que es un poco triste y tal, yo digo vente conmigo de cañas, yo creo que la gente cambia la percepción. Ahora una cosa es la forma de ser y otra pues el tipo de música que haces o tal. O sea yo hago lo que hago, a quien le guste bien y a quien no, para eso están los gustos.